Es muy duro este trabajo y se pasan malos ratos Yo, yo no me guío de la gente Ay, hace tiempo yo me siento diferente No, que no me sigan las corrientes Mira que estoy loco yo, me aparto de mi mente Ay, hace tiempo yo, me aparto de mi mente Ay, hace tiempo yo, me aparto de mi mente Gracias por ver el video